Muy bien chicos estamos aquí en Fall Guys con Saibal y Estefano y en el día de hoy nos enfrentaremos a la muerte súbdica en la cual 60 participantes de todas las regiones del mundo van a intentar demostrar sus habilidades para ver quién es el mejor. Obviamente no tienes que sufrirlo así, ¿no es igual? Este es un representador o si quieres hacerlo tú no hay problema, dale, este. Las únicas cosas que dices son hola, chao y nada más, ¿entiendes? O sea tengo que decir algo para... Exactamente, eso es lo más simple y básico del mundo. Me parece que nadie termina en YouTube. Bueno ya. Sigamos, sigamos. Ay, corre, 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 corre. ¿Cómo van? Voy en la tercera creo ¿O tú? ¿Cómo vas? Estoy con Adri Adri ¿Cómo van? Yo ya voy casi por la última Ya he llegado a la última He cambiado de posición al último momento Soy un profesional chicos No se preocupen, ya gané una estrella anteriormente Así que... Digo, no, una corona Es una corona Acuérdame, acuérdame Así que chicos no se preocupen, estoy hablando con una persona Muy experimentada en el rubro En el rubro Este, como se llame, no me acuerdo como se llame Soy cuarto clasificado ¿Me estás viendo, Adri? Ya está, ya está, ya llego No, aquí estoy viendo a Stefan, creo Secho clasificado, séptimo Este fan te ha ganado Lo sé, por unos centímetros Mira, ese hacker está volando El mono No, me ha aparecido De mi país, ¿conoces mi bandera? De Perú Sé que tenía rojo que era blanco Y... no, azul o amarillo ¿En serio? ¿En serio? No, azul Sí Azul que más Azul rojo, ¿no? No No sé qué bandera es esa No sé qué bandera es esa Ah, ya, esto sí Esto es memoria Van a aparecer en las plataformas la fruta Luego se va a cambiar y va a decir cuál es la fruta que aparece arriba Nos acordamos, ¿vale? Vénganse a la parte de atrás Para decir, Stefano, tú acuérdate de las uvas y así, ¿entiendes? No Hay que saltar de plataforma Uva y sandía Uva y sandía, vale Bien Acá, chicos, estoy en sandía ¿Tú estás, Stef, en uva? Está en sandía, está en sandía Acá los van a intentar votar Stef, esa no es sandía Esa es uva Es sandía uva o uva sandía Es uva, Stef, ahí no Ahí, ahí, quédate quieto No te muevas Uva, uva ¿Ves? Y tú te ibas a cambiar porque pensaste, Stefano, que estaba en sandía No, no, me cambié, me cambié Esa memoria, esa memoria Porque yo te dije La uva mango, la uva mango Ya, Stef, tú en el mango Yo en la naranja Adrien la uva Uva, mango, la uva Yo soy naranja Y tú te veo ahí ¿Dónde está la maldita manzana? Más... O que ove, manzana Uff Chicos, hay no Ren成 ella puso Cereza mango Que es Cereza naranja, man Cereza naranja plato 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 ¿Dónde hay eso? Ahí Cth, a una esquina, una esquina ¡Me voy a caer! ¡Ven, ven! ¡No me acuerdo! ¡Ah, ya vi! ¿Ustedes han caído también? Sí. No, yo no. ¡Yo sí! ¡Madre mía! Yo es que no sabía dónde estaba. En plan, estaba en medio y... Sí, sí, yo intenté, pero no llegaba. ¡Ya, pero no! ¡Chepa! Estas las tienes que hacer. Es fácil, saltarlo, man. Y las plataformas se caen. Ah, no, ya no. Creo que le han quitado eso que se caen. No estoy seguro, la verdad. Al principio, eso de que se caen era el final del todo. Para que solo quede uno. Creo que sí, ¿no? Estef, o sea, saltas con la verde. La verde te va a empujar, calcular. Exacto. Con cuidado. De acuerdo, si tiembla tu plataforma... Siga la verde, Estefán. Siga la verde. Salta, salta. Sí, sí, sí. Nada preocupa. Lo voy a ir más rápido, ¿de acuerdo? No te vayas a caer dando la vuelta. Seguro que las plataformas se caen. ¿Estás seguro? Sí, pero al final creo que me dijo madre. Madre mía. Es otro juego, pero hay algo en el que se caen. Ahora. Tú puedes. Lo voy a ir tan rápido que vas a tener que saltar. Cada dos por tres. Salta. No, no, no. Me estoy teniendo cuidado. Salta. Ya está. Ya está calculando, no te preocupes. Ok, ok, ok. Ya. Salta. Falta uno que caiga. Perfecto. Ya está. Ahora, recuerda, tus posibilidades son de un 11%. La última ronda es donde no se posiciona. Tú puedes. Nunca. Nunca fuiste bueno en estas cosas. Pues tendrás que ser bueno igual. Tete, salta atrás tuyo. ¿Entiendes? Atrás tuyo, tete. Salta. 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 No corras, no corras. Despacio. Despacio. Sí, pero no es el que te quiten el camino, wey. No tienes que correr acá. Es saltar, saltar. No has visto cómo está haciendo el otro? Salta. Salta. No corren. Es que no sé cómo jugar esto, Gus. Salta. Salta. Exacto. Exacto. Que no salta. Que vean dando, vean dando tranquilamente y ya. Exacto. También eso. Y salta cuando estés ahí en la quinita. No sé como decirle a estas cosas. ¿Te imaginas girando el puro chilita? Ehhh... A verla. Bordea, exacto. Bordea, exacto. Bordea, exacto. Bordea, exacto. Bordea, exacto. Bordea, exacto. Bordea. Bordea, exacto. Bordea. 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 Que tú eres el niño más inteligente del mundo, no? O sea... No está muy todo. Sigue corriendo. Hacia la izquierda. Salta ahí a la izquierda y tírate de panzazo. Si no, o ve tú, salta a la derecha, exacto, salta, izquierda, sigue, sigue, salta, pero es que estás acabándotelos muy rápido, se puede acá, puedes ir saltando todo el rato, salta, salta, exacto, que no, tengo miedo de eso, porque yo, yo, yo tengo la puta maldición, no te preocupes, el miedo ya se te, se te salió por aquí, pues, mira, mira al vikingo, están viendo al vikingo, así lo tenías que hacer, ok, ya sé, se ha caído en lo más fácil, en serio, que, ya no había plataformas de protección abajo, no, no, pero el vikingo asisto, o sea, este... Báncaselo